Aquí en la mesa de 8 AM recibimos al doctor Carlos Alberto Montoya, especialista en emergencias médicas móviles colombiano, viviendo en Uruguay, ¿hace cuánto? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias, saludos a todos. Estoy viviendo desde hace ya año y medio en Uruguay, muy contento, me han recibido muy bien y feliz de estar con ustedes. ¿Por qué viviendo en Uruguay? Cuestiones de trabajo, se dio la oportunidad de venir a trabajar acá, trabajo con una multinacional que es UCM Falc y llevaba 25 años en Colombia y me brindan la oportunidad de venir a ser gerente asistencial de esta empresa. Ya conocía el país, ya había estado acá, me encantó y no lo pensé dos veces, vinimos todos, vinimos la familia para acá y estamos felices. Bien, uno de los temas destacados sin duda son las infecciones respiratorias, llega el frío, los adultos mayores, los niños, hay una campaña de vacunación antigripal que se está llevando a cabo en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual en las emergencias médicas móviles, teniendo en cuenta estos fríos que llegaron así de forma repentina al país? ¿Hay aumento con respecto al año pasado? Así es, como tú lo has dicho, ha habido aumento, un aumento importante de las infecciones respiratorias. En UCM Falc reportamos con respecto al mes anterior un incremento del 50% de las consultas por infección respiratoria y del 30% frente a mayo del año anterior. Este año, como todos sabemos, ha sido especialmente frío, el año anterior fue un año muy cálido y el frío es el caldo de cultivo para las infecciones respiratorias. De hecho, una de las principales, digamos, formas de prevención es mantenerse bien abrigado, es cubrirse la boca y la nariz con la bufanda, siempre salir con la adecuada ropa para el clima. Y como tú mencionabas, tenemos la prevención con la vacunación. Actualmente el Ministerio de Salud Pública está brindando de forma gratuita la vacuna antigripal trivalente, la cual la pueden adquirir en todos los vacunatorios del país. UCM tiene sus vacunatorios donde también la gente se puede acercar y aplicarse la vacuna trivalente, pero también estamos ofreciendo la tetravalente, que a diferencia de la anterior, digamos que cubre algunos serotipos, algunas cepas adicionales, que son aquellas que pueden generar formas más graves de la infección respiratoria. Cuando hablamos de infección respiratoria, se mete ahí altas y bajas, ¿no? ¿Cuáles son las que están predominando en este momento? Porque puedes decir, no, tengo una rinofaringitis, un resfriado, o tengo, no sé, tengo bronquitis o una neumonia, o sea, ¿cuáles son las que están viéndose con más frecuencia en este momento? Claro, Daniel, las más frecuentes son las formas leves de la enfermedad, que son las que llamamos la rinofaringitis o la gripe, ¿cierto? Que cursa habitualmente con congestión nasal, con fiebre que habitualmente no supera los 39 grados centígrados, puede haber fiebre, puede haber malestar general, tos que puede ser con o sin flema, y ese es más o menos el 80%, 85%. De ahí vienen las que son las amigdalitis, que la mayoría son virales, la etiología o la causa de estas infecciones respiratorias, más del 90% son virales, y de las amigdalitis también más del 85% son virales. Puede haber sinusitis, puede haber bronquitis, como tú lo mencionabas, pero la mayoría son autolimitadas, estas son formas leves de la enfermedad, que son la mayoría, la que tiene la mayoría de los uruguayos en esta época fría, y cursa más o menos, tiene una duración entre 5 y 15 días. Normalmente los dos o tres primeros días son los que causan mayor malestar, mayor congestión y eso, pero con medidas comunes, como son una buena hidratación, el manejo de la fiebre, que puede ser con paracetamol, medios físicos, como un baño de 10, 15 minutos con agua tibia, y conservar una buena alimentación, normalmente con eso es suficiente. Obvio, hay que estar pendientes a los, digamos, a los signos de alarma, como sería fiebre superior a 39.5 grados, o fiebre persistente por más de 3, 4 días, los signos de dificultad respiratoria, que en los adultos es muy fácil, porque te sentís con falta de aire, pero el chiquilín, hay que estar pendiente de esos signos que pronto el niño no es capaz de decirlo, y sobre todo en los lactantes, que es el aleteo nasal, que es que se mueven las fosas nasales al momento de respirar, el huequito que se le hace aquí debajo del cuello, y las costillas que se marcan, como tú lo dices. En esos casos, ya detectamos que hay dificultad respiratoria, o incluso la coloración azulada de las uñas, o de los dedos, o alrededor de los labios, ya estamos hablando de que ha habido una complicación, o que estamos frente de pronto ya no a una bronquitis, o a una gripe, sino que de pronto estamos pasando una neumonía. Y hablando de los niños, ¿cómo está el panorama? Te preguntaba, Daniel, sobre la prevalencia de este tipo de enfermedades. Mira, entre el 38 y el 40% de las consultas que llegan diariamente a UCM son para niños escolares, menores de 8 años, pero también en los adultos mayores. Pero estos extremos de la vida son los que normalmente más afectan a estas infecciones respiratorias y a los que más cuidado hay que tener. Yo te quería preguntar, yo recuerdo años atrás que capaz que la campaña de vacunación antinipal comenzaba a fines de marzo, por ahí, obviamente que este cambio climático no nos hace, digo, ya no sabemos en qué tiempo o época vivimos, porque en mayo estos fríos, lo que estábamos hablando estos días, no es capaz lo más usual. Había que adelantarla un poco más, porque nos agarra justamente estos tremendos fríos en plena campaña de vacunación. Fin de abril, mayo, mayo, se empezó a vacunar. Para la cantidad de dosis que hay se han vacunado doscientas y cincuenta mil personas, digo, pero en realidad todavía quedan bastante por vacunar y nos agarra justamente estos fríos y estos cuadros ya respiratorios presentes. Había que vacunar un poco antes. La verdad es que los virus tienen una capacidad de mutar o de cambiar o de transformarse y esto pasa, digamos, en el transcurso de un año. Por eso es que digamos, las vacunas salen como tú lo decías, más o menos a mediados de abril o a principios de abril y se recomienda la vacunación entre los meses de abril y junio, julio, que son los meses más fríos. Además, que es cuando la vacuna se produce para la nueva cepa, cuando ya se transformó y por eso da la mayor cantidad de protección, brinda la mayor protección en esa época. Entonces, ponerla antes no, porque entonces todavía no tendríamos disponible la última vacuna y la del año anterior ya para la mutación del virus ya no tendría una buena cobertura. Igual estas vacunas se producen en función de lo que pasó en el hemisferio norte, o sea, en ese sentido ya más o menos vamos con un paso adelante, o sea, son las mismas cepas que vemos en el hemisferio norte que estimamos que después van a estar desintestando. Estimamos que sea la misma y que genera la misma protección correcta. Desde ese lugar ya se sabe algo. Sí. Doctor, el cambio de enfermedad, ayer el Ministerio de Salud Pública comunicó de 24 casos nuevos autóctonos de dengue en el país. ¿Cómo están preparadas las emergencias médicas? El segundo fallecimiento. Y confirmó el segundo fallecimiento. ¿Cómo están preparadas las emergencias médicas móviles para estos casos que en realidad es una enfermedad nueva en Uruguay, autóctono? Sí, exacto. Es una enfermedad relativamente nueva en Uruguay, en otras latitudes, por ejemplo, en Brasil, en el norte, en Colombia, Venezuela y en el Caribe. Es muy frecuente debido al tiempo cálido, tropical, húmedo. Aquí con las temperaturas que tuvimos el año pasado y con esa combinación de calor y algo de lluvias hizo que se proliferara el mosquito, transmisor del dengue. Realmente, el dengue tuvo un pequeño pico pero en este momento no es mayor la cantidad de mosquitos circulando ni tampoco... Por el frío. Por el frío, exactamente. Entonces, más lo que tenemos ahora es más la gripe que el dengue propiamente. Puede que haya uno que otro caso aislado y que vayan sumando pero no, digamos que el riesgo que había o la alerta que había, digamos que ya... ¿Han recibido llamados para la móvil? Recientemente no, antes sí tuvimos algunos casos sospechosos cuando hace más o menos tres semanas, un mes y tuvimos casos sospechosos pero recientemente esto ha bajado muchísimo. Bajó, sí, eso es eso. Bien. Ustedes tienen vacunatorio, ¿no? Tenemos vacunatorio en... En todas las... En todos los policlínicos. En los policlínicos tenemos vacunatorio. ¿En algún horario especial? Sí, tienen un horario especial hay que consultarlo en la página web o llamando directamente a nuestros teléfonos de UCM. Tenemos a disposición no solamente la vacuna antigripal del ministerio, la tetravalente y tenemos otras vacunas como son la de la meningitis y las otras que son también para neumococos. Es importante que la gente sepa eso porque a veces tenemos ese concepto o preconcepto de que tenemos que ir a vacunarnos a la institución pública o privada a la cual pertenecimos y en realidad se puede vacunar en cualquier lugar. Así es, exactamente. Doctor, muchas gracias por la visita un placer recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Y ahora seguimos...